bien chicos bienvenidos una vez más a la asignatura economía empresarial en esta oportunidad vamos a continuar con el tema legalización de mi proyecto o empresa o idea de negocio esta es la segunda parte del vídeo y vamos a continuar bien en la primera parte del vídeo habíamos quedado por la clasificación de las sociedades entonces vamos a continuar decimos que según el artículo 348 del título 7 del código de comercio existen cuatro parámetros para distinguir o clasificar los tipos de sociedades que existen entonces la primera es la primera son las sociedades de responsabilidad de cada socio la segunda es la del régimen de administración social la tercera es la falta la facultad del socio para ceder sus derechos y la cuarta es el acceso al mercado financiero entonces vamos a entrar a conocer cada una de ellas empecemos con las sociedades de responsabilidad limitada bien tenemos que la responsabilidad de cada socio y que está directa y proporcionalmente relacionada con el aporte de capital que realiza cada uno de los socios que van a dar inicio con el capital suscrito de la organización como segundo tenemos el régimen de la administración y sabemos de que éste está establecido de común acuerdo y formalizado por medio de una escritura pública en el caso del tercero decimos que es la facultad que tenemos dentro de la organización de responsabilidad limitada para ceder nuestros derechos bien ésta se obtiene por aviso escrito presentado con 30 días de antelación a la ocurrencia del hecho es decir ésta tiene ese plazo de 30 días de antelación para dar por recibido el escrito de a quien se pretende ceder estos derechos que poseemos sobre la organización bien en cuanto a las sociedades colectivas podemos decir que éstas son de responsabilidad ilimitada es decir todo lo contrario a la que estábamos viendo anteriormente entonces en cuanto a la responsabilidad de cada socio podemos decir que dado a que dicha sociedad se define como una agrupación de personas comprometidas a responder en forma solidaria incluido todos sus sus activos en caso de insolvencia la responsabilidad de cada socio es total cuando nos dicen que todo lo que se define como una agrupación de personas comprometidas a responder en forma solidaria es decir de que cada uno es el capital que aporta cada uno por partes iguales para la constitución legal o el capital suscrito inicial para entrar a a la legalización de la empresa como segundo tenemos el régimen de administración y sabemos que éste de todos los socios y que está establecido por una escritura pública quien hará el administrador o la parte directiva es decir aquí es donde debemos tener especificado por medio de una escritura pública es decir la parte legal quiénes son las personas que van a estar ahí en la junta directiva y en la parte administrativa a cargo o liderando la dirigiendo la organización como tercero tenemos la facultad para ceder derechos y podemos decir que ésta es limitada ya que el socio que desee enajear que quiere decir enajear ceder o vender bien el socio que quiera enajear ceder o vender sus derechos debe obtener el consentimiento de los restantes es decir para yo vender las acciones o ceder las acciones que tenga con la compañía ya sea un familiar a la pareja a un hijo yo tengo que contar con el consentimiento de todos los socios de la junta directiva de la organización para poder enajear esos ese capital ese derecho bien continuamos con las sociedades en comandita podemos decir que esta es la responsabilidad que tiene cada socio dentro de la organización y que está diferenciada según el tipo de socio para ello el artículo 471 del código de comercio define dos clases de socios estas son el socio gestor y el socio comanditario del socio gestor podemos decir los siguientes es el que generalmente crea la empresa y su responsabilidad es ilimitada responde en caso de insolvencia hasta con su patrimonio personal es decir en el caso de una quiebra liquidación o insolvencia que se presente en la compañía nos está diciendo que este socio gestor que fue quien creó la compañía en caso de insolvencia va a responder con el patrimonio que él posee es decir si es necesario que sea embargada su casa apartamento vehículo todo puede ser embargado y está permitido por la ley porque para este tipo de socio el socio de gestor dice no dice la ley que en caso de una insolvencia va a responder o tiene que responder con el patrimonio de ser necesario bien el socio comanditario es el que tiene la responsabilidad de cada socio y decimos que esta es limitada en forma proporcional al monte de la al monto de la del aporte realizado voy a repetirlo nuevamente nos dice que el socio comanditario tiene la responsabilidad de cada socio limitada y que la es limitada en la forma proporcional al monto del aporte realizado que quiere decir esto que si somos por ejemplo tres socios únicamente inicialmente y el aporte inicial para nuestra creación de la empresa va a ser de unos 100 millones de pesos por poner un ejemplo si yo voy a colocar 50 millones de pesos y los otros dos socios 25 y 25 millones de pesos cada uno esto me hace a mí o me da inmediatamente a mí un poco más de autoridad y poder sobre la organización porque me está diciendo que estas sociedades comanditarias dice que la sociedad es limitada y que es proporcional al monto que usted hace del aporte es decir entre más aporte haga el capital inicial para la cost para la legalización y construcción de la compañía más voy a tener responsabilidades y claramente mayor mayor liderazgo y toma de decisiones porque soy quien está aportando más a la organización en cuanto al capital como segundo tenemos el régimen de administración y podemos decir que éste estará a cargo de los socios gestores que como tercero tenemos la facultad para ceder los derechos y podemos decir que el socio gestor debe tener necesariamente obtener el consentimiento de los demás socios gestores mientras que el comanditario es libre de enajear es decir el comanditario es libre de ceder o vender sus acciones o lo que posea sobre la empresa continuemos bien por otro lado el código de comercio hace la siguiente subdivisión las sociedades en comandita simple y sociedad en comandita por acciones a esta podemos decir que las sociedades en comandita simples son aquellas en el que el aporte de los socios comanditarios se obtiene directamente en cuanto a las comanditarias por acciones podemos decir que son aquellas en las que el aporte de los socios comanditarios se obtiene por medio de la compra y 20 de las acciones que posee en el momento bien en cuanto a las sociedades anónimas podemos argumentar que éstas se definen como aquella en la que el patrimonio está dividido en un número determinado de acciones en general se forman con más de 500 accionistas y el 10 por ciento de su capital estará distribuido al menos entre los 100 al menos entre 100 de ellos bien continuemos bien a estas sociedades podemos decir que en cuanto a la responsabilidad de cada socio que está es limitada en forma a proporcionar al número de socios que al número de acciones perdón que posee a cada socio es decir entre más acciones tenga de la empresa más voy a tener voy a tener responsabilidades y derechos sobre la organización en cuanto al segundo que es el régimen de la administración podemos decir que está determinado por un directorio compuesto por accionistas elegido por la asamblea general o junta de junta directiva como queramos llamarle en el tercer caso que es las facultades para ceder los derechos en este en esta ocasión dependerá del tipo de sociedad anónima que se trate vemos que las sociedades anónimas están divididas en dos una es la sociedad anónima abierta y otra es la sociedad anónima cerrada en cuanto a la sociedad abierta podemos decir que sus acciones se transan en la bolsa de comercio y que por ello la facultad para ceder los derechos es libre y no hay ningún tipo de restricción o límite en este tipo de sociedades abiertas en cuanto a las sociedades cerradas la facultad para ceder los derechos es condicionada a transar las acciones entre los accionistas que nos está diciendo condicionada que la condición en estas sociedades anónimas cerradas es que las acciones sólo pueden ser enajeadas entre los mismos accionistas que componen la empresa es decir deben ser repartidas en caso de que uno de los socios quiera venderlas deben ser por condición y de carácter obligatorio cedidas vendidas o enajeadas entre los restantes de la de la de las personas que poseen el restante de las acciones bien en cuanto a la estructura financiera contable de la empresa podemos decir que por otro lado la estructura financiera que adopta el negocio dado el tipo de sociedad se le otorgará a la empresa el tener la posibilidad de contar con con distintos tipos de fuentes de financiamiento que quiere decir esto o esto es financiamiento el primero de financiamiento vía fuentes de corto y mediano plazo como lo son las que conforman el pasivo exigible proveedores acreedores y otros terceros si es el caso y en cuanto al segundo son las fuentes de financiamiento de largo plazo estas como son como son los que realizan los aportes del capital y forman parte del pasivo no exigible ven chicos esta hora esta es parte de la clasificación de las organizaciones de aquí en adelante ya podemos entrar a poder pasar a hacer la actividad de legalización de mi proyecto escogiendo el tipo de sociedad espero que estén muy atentos al contenido que se carga la plataforma y espero verlo en los espero verlos en una próxima oportunidad hasta pronto